Al haber fracasado el intento de que el Poder Judicial ecuatoriano resuelva esto en favor de Jorge Glass, decidimos inmediatamente conformar un comité internacional de carácter permanente con el objetivo claro de conseguir la libertad irrestricta de Jorge Glass. Además de la denuncia pública, la otra es dirigirnos directamente a instancias internacionales, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en particular, pero el sistema interamericano en general. Dicho sea de paso, además del comité internacional, se está conformando una peduría de expertos en derechos humanos y en derecho internacional, que también hará seguimiento de los temas vinculados a las acciones tanto en el nivel local ecuatoriano como en el nivel internacional. Para nosotros es una pena y un profundo dolor que se tenga un ser humano como Jorge Glass como escudo humano de los apetitos políticos de Daniel Novoa. No podemos permitir que intenten convertir a Ecuador en un estado forajido, por fuera de la ley, por fuera del derecho internacional. Eso pone en riesgo a toda nuestra región. El ataque contra Jorge Glass, el ataque contra la Embajada Mexicana, es un ataque contra toda Latinoamérica y contra todo el Caribe. Y, es decir, cualquier persona, sin importar la ideología que tenga, tiene que defender estos principios esenciales del derecho internacional. Nosotros hemos hecho un pronunciamiento público sobre la situación de salud de Jorge Glass. Yo soy testigo de que se han presentado muchas solicitudes, por ejemplo, para que ingrese una almohada y un colchón. Después de presión internacional, recién permitieron que ingrese eso. Las condiciones de la cárcel de La Roca han sido denunciadas incluso por la Defensoría del Pueblo del Ecuador. La Defensoría del Pueblo del Ecuador. Un especialista, el informe neuropsiquiátrico de junio de este año, elaborado por el doctor Michael Brun, señala claramente que Jorge Glass, y abro comillas, sufre de una depresión profunda, confusión severa y alucinaciones recurrentes debido a los traumas vividos. Él fue secuestrado y él es un rehén de intereses políticos en Ecuador. Lo que corresponde en derecho es, por supuesto, tener que él tenga, en tanto se tome esta decisión que diré ahora, que obviamente tenga las condiciones humanas en un centro, es decir, que tenga las condiciones humanas, como decía el especialista, para garantizar su salud. Pero el objetivo central nuestro es que se le devuelva el estatus de asilado, amparado en el derecho internacional, y que él se le dé el salvoconducto correspondiente para que pueda recuperar su libertad sin ningún tipo de restricción.